El hombre que hace las hamburguesas en el complejo sin complejos del señor René Barbosa vuelvan a ver los dos que guapos no es este es el primero y este es el segundo entonces usted viene aquí a esta sodita aquí le sirven, lo atienden, experiencia que rico no en este momento me he comido apenas me he comido una hamburguesa que más mando, que más me comí unas papas un gallo de chon un gallo de chon pero les puedo asegurar que lo que me comí estaba y el culpable fue el hombre que hizo todas esas ricuras que estuve saboreando acá así que los invitamos a venir aquí al complejo del señor René Barbosa